Aquí también se ha apiadado de nosotros el que ha hecho este examen, hay un poquito. Bien, nos dice el potencial eléctrico a una cierta distancia, una cierta distancia, está bien, la distancia, digamos, que sea, uy, perdón, la distancia que sea R, una cierta distancia R, se supone que esto debe ser una recta, perdón por eso, de una carga puntual es 900 voltios, eso es en el sistema internacional, está bien. Bien, el potencial B es 900 voltios, bien, y la intensidad del campo eléctrico, es decir, solo la magnitud, recuerden que campo eléctrico es un vector, pero si solo me da la magnitud, entonces no tengo que multiplicar por vector unitario, si fuese el vector, entonces sería multiplicado por un vector unitario, pero no me están dando eso, solo me están dando la magnitud, entonces borro eso y ya está. Entonces, aquí tengo que el campo eléctrico, su intensidad, la intensidad es de 100 newtons en el internacional de igual, sobre coulomb, está en internacional todo. Tengo las formulitas de potencial eléctrico, potencial eléctrico no es un vector, campo eléctrico sí, pero aquí solo me están dando la magnitud, así que no me interesa en este caso cuánto es el vector en sí. Tengo estas dos formulitas, entonces fíjense lo que voy a hacer, voy a agarrar el campo eléctrico 100 newtons sobre coulombs y voy a igualar a K, Q, que no conozco nada de esto, K es una constante que tiene este valor con estas unidades, se acuerden, y voy a dividir miembro a miembro, si divido este lado por el potencial, que es 900 volts, y a este otro lado, K, Q sobre R, de aquí, esto es constante, se va, la carga también, porque es la misma carga, un R se va a ir con el otro R, y de aquí voy a tener que es 1 sobre R, ¿verdad? extremos con extremos, medios con medios, entonces de aquí despejando un poquito R, voy a tener, invierto ambos, 900 volts sobre 100 newtons sobre coulombs, y esto, estas unidades, es la de metros, en el sistema internacional, claro, si estoy manejando todo en internacional, no se asusten, todo me va a salir en internacional, y R, la distancia, se mide en metros, entonces, esto es tan internacional, ningún problema, entonces, me salen metros, 9 metros, bien, pero eso es lo que, eso no me piden, me piden la carga, entonces, puedo desemplazar estos 9 metros, aquí, o aquí, y puedo encontrar ya la carga, entonces, yo escojo desemplazar aquí, que está más sencillito, ya, ustedes pueden ser en el O, pero si quieren, tienen que dar el mismo número, entonces, tengo 900, voy a despejar nomás ya, de este, la carga ya, carga es igual al potencial por R sobre K, entonces, tengo que el potencial es 900 volts, tengo que R es, R es 9, si quieren pueden ponerle todas estas unidades, que sería, Vol por Coulomb sobre Newton, que es metros, todo esto es metros, van a ver que tiene sentido, y K va a ser 9 por 10 a la 9, Newton sobre metro al cuadrado, perdón, por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, y ya está, ahora sí, de aquí, lo de hacer análisis de dimensiones está un poco complicado, pero, no se preocupe, todo está en internacional, así que la carga me va a salir en Coulomb, tiene que salir en Coulomb, sí o sí, entonces, tengo 900 por 9, sería 9 por 9, 81, 81, 81, 0, 0, sobre 9 por 10 a la 9, Coulombs, entonces, de aquí tengo, esto es, 8,1, por 10, o 81, si quieren, en notación científica, 81 por 10 a la 2, sobre 9 por 10 a la 9, entonces, 81 entre 9, 9, 10 a la 2, dividido entre 10 a la 9, el exponente va a ir a estar, y va a ser 10 a la menos 7 Coulombs, eso es fácil, ¿no?, de notación científica, si no se acuerdan no pasa nada, simplemente cuando dividen esto en notación científica, tiene que ir el otro de estar, 2 menos 9, es menos 7, 81 entre 9, es 9, y ahí está, en Coulombs, uy, este que Coulombs, ya está, 9 por 10 a la menos 7, y aquí tenemos, 9 por 10 a la menos 7 Coulombs, cualquier duda, consulta, no olviden hacerla, está en los comentarios para eso, alguien que quiera analizar esto dimensionalmente, lo dejo para ustedes, van a ver que, si o si tienen que salir los Coulombs, estamos todo en internacional, el potencial está en internacional, el campo eléctrico está en el sistema internacional, la distancia está en internacional, así que, no se preocupen por eso.